Bueno, moción de la Asamblea Estudiantil del Cursas, una toma abierta de 24 horas con corte de ruta y puente, con actividades de vigilia, olla popular y clases públicas en el puente. En la uni y en el puente. Cerrando con una conferencia de prensa y convocando a los medios de comunicación de la comarca un plan de lucha y paro activo a las centrales gremiales. ¿Es una exigencia? Bien. Le exigimos entonces ahí. Es decir que todo esto va a ser también con una jornada de visibilización de proyectos de extensión, investigación, institucionales de la universidad. Y vamos a convocar a generar acciones en conjunto a todas las instituciones de educación superior, y terciario, universitario, a los secundarios, para que se puedan sumar también, para organizar entre todos y todas la lucha en conjunto. ¿Por la positiva? ¿Negativa? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones, compañero? Bueno, compañeras, compañeras, hemos tomado la universidad.